Continuamos con Tu Punto de Encuentro Nosotros ya tuvimos lo que es emprendimiento, también lo que nos hacía falta para alegrar esta tarde la música del maestro y en este momento vamos a tocar un tema que le incluye a usted, le incumbe porque usted hace parte de un núcleo familiar para eso nos acompaña Juan Martínez y nos viene a tratar el tema o continuamos con el tema del conflicto familiar Juan, bienvenido Muchas gracias, gracias por volverme a invitar, habíamos quedado con un compromiso, hace poquito Carlos me había hecho el compromiso y que si volví yo vuelvo las veces que me inviten, aquí estamos dispuestos a seguir hablando de familia Y acá está Muy bien, aquí estamos, vamos a hablar Ese núcleo, la parte importante de la sociedad que se ha venido desbaratando de una manera abismal y que de alguna manera creemos que ya no tiene solución, la tiene o no la tiene Solución si tiene, lo que pasa es que estamos viviendo tiempos supremamente cambiantes Entonces, ahora cuando venía para acá pensaba yo en el tema de la recomposición familiar ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que hace mucho tiempo salió una película que se llamaba Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros No sé si alguno la recuerdan, aquí hay unos muy jóvenes, las niñas de las cámaras no las debieron haber visto Pero que sí, están diciendo, pero ¿qué nos está queriendo decir a nosotros los dos? No, no, en absoluto, yo no quiero decir nada, no, no, porque ellas preguntaron Dios mío, ¿qué problema? Mor, venga por mí O esa que también es más barato por docena Exactamente Entonces, pero ¿qué era lo que pasaba con Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros? Que eran una, había alguien, era una pareja que se unía y ambos tenían ¿De a ocho? De acá, hijos independientes Cada uno tenía matrimonio Y se unen bajo un núcleo familiar Entonces comienza a haber un inconveniente ahí, ¿cierto? Comenzamos a tener un problema Porque entonces empieza la educación Cultura La cultura, cómo yo levanté a mis hijos, cómo levanté a los otros De los tuyos, de los míos, de los nuestros Y empiezan a tener inconvenientes Y nosotros en el tema de consejería Hemos tenido inconvenientes por eso Hemos tenido inconvenientes cuando llega la familia y dice Ve, es que estamos compuestos porque Mi esposa tiene una hija Y mi esposo tiene un hijo O yo tengo dos y todo eso Y aparte de eso entra una mascota Y entonces hasta eso se vuelve un problema Porque ya estamos con el tema Si tenemos el perrito No, pues que yo le había dicho que sí Entonces, habíamos tocado un tema antes Que era el tema de la comunicación Y es el tema de ponernos de acuerdo Era el tema de ponernos de acuerdo Uno ve en las relaciones de familia Uno ve mucho en las relaciones de familia El tema de ponerse de acuerdo Que no nos ponemos de acuerdo Sobre cómo vamos a levantar la familia Si, es difícil cuando es propio Es correcto Ahora imagínate Imagínate Ajeno Cuando es ajeno es más complejo Entonces, debemos partir de un concepto Y habíamos terminado el tema De deberes y derechos ¿Qué es lo que pasa a veces con las parejas? Y es que no nos ponemos de acuerdo Sobre la manera como vamos a levantar A nuestros hijos Entonces, cada uno llega con una experiencia Diferente de vida Cada uno llega con una manera No, es que a mí me criaron así Así criaron al otro No, no nos ponemos de acuerdo Sobre la manera como vamos a levantar A cada uno de nuestros hijos Y pienso yo que eso hace que se creen Como bandos dentro de la familia Porque entonces mi mamá Apoya esto Pero él Entonces voy y le digo a mi mamá Como mi papá Entonces voy y le digo a mi mamá Y ahí se genera así un conflicto Tan sencillo que nosotros creemos Que el solo irse a vivir con alguien O el casarse con alguien Es tan folclórico Que no se habla de cosas que En el momento lo creemos efímero Pero en una convivencia Pueden estallar a muchas cosas ¿Cómo te gustan a ti los huevos? ¿Cómo me gustan a mí? El orden, por ejemplo El orden Por ejemplo, en mi caso Yo todo lo tengo por colores Y todo lo tengo súper distribuido ¿Ya? Yo sé que mucha gente No tiene esa capacidad Entonces yo Me aterra un ejemplo Que es strippel El colgate No, yo desde abajito Entonces algo tan sencillo Y no nos ponemos de acuerdo Con el cepillo de dientes Exacto Y puede generar Mucho conflicto Cuando ya hay una convivencia Y eso es falta de comunicación Ok Pero pasa algo adicional con esto Y es Vamos a hablar El contexto de De levantar a nuestros hijos Desde el tema De cómo nos estamos comunicando ¿Cierto? Entonces Pasa un tema bien interesante aquí Y es ¿Cómo hacemos nosotros Para que Nuestros hijos Nos vean unidos? Porque lo que hablamos ahorita Lo que decíamos No es que Voy le digo a mi papá Más bien Hoy le digo a ella Cuando ya estamos En un nivel de convivencia Y no nos ven unidos En las decisiones Que estamos tomando No nos ven unidos En lo que hacen Entonces ¿Qué pasa? Siempre empieza a haber Un eslabón débil Entonces debemos buscar Que nos vean Como uno Me voy a poner Un poco bíblico En el tema ¿Cierto? Pero En la Biblia dice Dos cosas bien interesantes Dice que mejor son dos que uno Porque cuando uno cae El otro lo levanta Cuando hace frío El otro lo calienta Como hilo de tres dobles Es que nadie puede romper Al final son dos Que con Jesús Se vuelven uno Y dice Que cuando nos volvemos pareja No hacemos uno con el otro Entonces muchos problemas De cuando estamos levantando A nuestros hijos Es porque no nos ven como uno Nos ven como dos Cuando se refiere a esa unidad En la Biblia La Biblia la tocamos Porque es el manual de vida Y yo creo que Donde todos aplicáramos Lo que dice la Biblia La sociedad sería Viviríamos distinta Sería muy diferente Yo Si la aplicara Mi vida sería muy diferente Definitivamente Cuando habla de unidad La Biblia en ese aspecto ¿A qué unidad se refiere? Porque muchos apostamos O le apuntamos A que yo no puedo dejar De ser individuo ¿A qué se refiere? Ok Esa es una parte interesante Entonces Hay un tema que es Mi individualidad ¿Cierto? Pero cuando yo Mi forma de pensar Exactamente Cuando yo establezco Una relación con alguien Uno, dos individualidades Hay cosas que yo Como ser humano Como persona No voy a perder O sea Yo no dejo de ser individuo Claro Yo no dejo de ser persona No dejo de ser mi esencia Pero tengo que tener en cuenta Que mi manera de actuar Mi manera de vivir Va a afectar a la otra persona Que ya es uno conmigo Se unen dos individualidades Para tener algo en común ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí Se unen para que tengamos algo en común Pero pasa algo adicional El problema es cuando Nos unimos porque queremos ser pareja Porque queremos tener un núcleo familiar Pero no Seguimos queriendo ser individuales cada uno Como cada uno por su lado ¿Cierto? Como que cada uno hace lo que quiera Como que Entonces Perdón me voy a hacer Crudo en eso Entonces ¿Para qué se unieron? Sí O sea ¿Para qué estoy yo con una persona Si no estoy de acuerdo con ella? Dice El texto lo dice Dice No pueden andar dos juntos Si no están de acuerdo Entonces El principio del acuerdo Es el primer principio Para hacer que Primero pareja Y segundo ser Familia Cuando yo estoy levantando Familia Hijos En cualquier etapa Cuando estoy tomando decisiones Sobre la economía Cuando estoy tomando decisiones Sobre lo que voy a hacer Con mi familia Debe haber el sentido de unidad O sea Yo me pongo de acuerdo contigo ¿Cuál es el problema? Cuando no nos estamos poniendo de acuerdo El mayor problema que tenemos En este momento De las divisiones familiares Es porque no Nos ponemos de acuerdo Y esa falta De ponerse de acuerdo Tiene base En la impaciencia O en En la terquedad De cada uno En el egoísmo En la incapacidad De ceder Un poquito Vienen varias cosas Primero A mi me impacta Porque se unen dos personas O sea Pues pero hoy en día Si lo tiramos a la parte práctica Hoy en día Porque nos gustó Hagámoslo a loy Hagámoslo a loy Porque nos acostamos Me gustó la cama y ya No piensas más allá Exactamente O sea ¿Por qué me uno con el otro? Porque yo estoy con La otra persona O sea Nos pusimos de acuerdo Miramos que Ve Este es el horizonte nuestro Vamos hacia allá Vamos a trazar metas juntos Ve Tenemos cosas en común Que nota Y vamos a ser complemento El tema es ser complemento El uno del otro Lo que a mi me falta Lo tiene el otro Yo Y viceversa Por eso digo que yo vivo Felizmente casado Mi amor Ahí me estás viendo Me gané el pico ahora Que yo soy felizmente casado Porque Nosotros somos complemento Hemos tenido diferencias Claro Tenemos diferencias No dejan de ser individuos Exactamente Eso Pero nos ponemos de acuerdo Para poder seguir avanzando El problema es cuando Usted tiene Cuatro personas en una casa Que supuestamente son una familia Y cada uno vive por su lado Entonces usted que tiene ¿Un hogar? O un lugar donde rienda habitaciones Un lugar donde rienda habitaciones Sin duda O sea Dejamos de ser familia Dejamos de crecer familia Y cada uno es por su lado Y cada uno El gran problema Que tenemos hoy los seres humanos De las soledades Y las depresiones Es porque no vivimos en familia Porque no aprendimos a Compartir con ese entorno Porque no aprendemos a A ser individuos Dentro de una comunidad Porque yo Yo pensaría Y ustedes me corregirán Que estamos en una sociedad Que se ha vuelto rebelde Ahora todo es anárquico Entonces es rebelde Es lo que yo pienso Empezamos en los individualismos Dejamos de pensar En el bien común Pero es que perdón Juan Y precisamente por eso El matrimonio ya no es La parte importante En la sociedad Yo Hasta yo me incluyo En el costal Porque yo misma he dicho Yo en la vida me vuelvo a casar Si me hago entender Ya no estamos para apostarle Ni estamos en la condición O en la capacidad En la posición en la vida me vuelvo a casar De decir En la capacidad de decir Yo le apuesto A soportar a otra persona O a tener que lidiar con ciertas cosas Porque mi individualidad Está primando por encima de todo Entonces por eso el matrimonio Dejó de ser Esa parte La base De la sociedad Ojo Pero mira que Que estás diciendo algo importante Que se volvió genérico Y no digo que sea malo Pero el problema es Que si yo asumo Que el otro No es un complemento De mi individualidad O sea No me complementa Como individuo Sino que se vuelve un Tropiezo Para mi individualidad No un complemento Entonces Yo estoy teniendo problemas De convivencia Claro O sea Tengo un problema Para convivir con el otro Tengo un problema De ser con el otro Entonces Y es imposible Nosotros no nos podemos aislar De la comunidad en que vivimos No nos podemos aislar Porque yo tengo relación Con mi vecino Tengo relación Con el compañero de trabajo Tengo relación Con el negocio Pero esa clase de relación Obviamente No puede compararse A una De pareja Lo que yo apunto Es lo que decías Está ganando tanto El ser individual O yo como individual Yo el narcisista Que por eso es que Ha bajado A tal grado Y ha subido los divorcios Pero han bajado Los matrimonios Ya Porque ya esta parte Narcisista Del ser humano Ha venido primando más Le voy a decir algo Que me parece más complejo Todavía Y es Le voy a decir una cosa Si a nosotros Nos cuesta Establecer Una convivencia Con seres Que amamos Me explico Con alguien Que decimos amar Ahora con cualquiera O sea Si me cuesta Establecer una convivencia Con alguien Que amo Con la mamá Que supuestamente Papá Mamá Hijos Compañero Compañera Como usted lo quiera llamar Dígame Cuán más problemas De convivencia Va a tener usted Con una persona En otros entornos Donde tiene que trabajar ¿Cómo pone usted A trabajar en equipo A una persona Que ni siquiera Es capaz De complementarse Con su cercano? Entonces Ahí es donde Empezamos a tener Los inconvenientes En otras áreas Entonces Nosotros Hemos atendido Alguna vez Personas en consejería Que nos dicen Es que nosotros Yo no encajo En ninguna parte Donde llego Yo encuentro Un problema Y yo creo Que también Eso viene mucho Como desde Lo interior Desde como uno Vea las cosas Y como uno Se proyecta Si yo me meto En la cabeza Que yo no sirvo Para convivir Con alguien más Que todo me Desespera Y no cambio El chip No hago algo Por trabajarlo Pues definitivamente En la casa En el trabajo Y en todos lados Voy a hacer el problema Ok Y hay algo Interesante Y es Que aquí Hay un tema De cimiento ¿Cierto? ¿Cuál es Nuestra base? ¿Cuál es nuestra base? Porque Creció el índice De divorcios Porque nos bajó El índice De tolerancia Exacto Cada vez nos toleramos Ahí radica todo Segundo ¿Cuál fue el cimiento Con el cual yo construí Esa relación? O sea ¿Con qué cimiento Construí yo esa relación? ¿Basado en qué? Que lo decías ahora La construí cimentada En que Siendo En el momento En el momento En el instante En que tuve buen sexo En que Ay me pareció tan querido ¿Cierto? No Vení Es que Nos comprendemos También Nos entendemos También Pero cuando Y esa es la convivencia Donde se empiezan A conocer realmente Entonces Cuando empieza esa convivencia Entonces Decías ahorita Por ejemplo El tema Que colocas todos Por colores Muy bien organizado Y estás con tu pareja Y lo único Que coloca por colores Son las medias nunas ¿Cierto? Entonces Entonces vos llegas Y decís Vos llegas Tú abrís el closet Que tenés compartido En la habitación Y entonces Tu cajón No, terrible Imagínate Tu cajón Está impecable Entonces Los dos cajones Primeros Están impecables Pero los cajones De abajo Están revolcados Entonces Usted llega y dice O sea Inmediatamente Usted tiene un choque Mental Tenés un choque Contra la mente Y te explota la mente Pero viene un problema Más grave todavía Que Aparte Se dice ¿Cómo Me metí yo Con este? ¿Cómo metí yo Con esta? Yo ¿Cómo no me di cuenta Que era tan Desordenado? ¿Yo cómo no me di cuenta? ¿Por qué? Porque No analizamos Antes de Venga Yo le digo el por qué Porque cuando nosotros Nos conocemos Y estamos en la etapa Del enamoramiento Ah Una muestra La fase hermosa El ideal Yo aprendí Yo muestro El ideal El real Todavía no se me puede salir El ideal Lo estoy mostrando apenas Espere Espere Que el real Me pase No venga Espere Que eso está muy bueno Pero nosotros Tenemos que ir a una pausa comercial No se mueva de ahí Que nosotros ya regresamos Porque esto se puso caliente Ya regresamos Queremos darle un saludo muy especial A todas las personas que están conectadas En este momento en vivo y en directo Por el canal CNS Medellín Ese es Facebook Live Nuestro Facebook Live Un saludo a Natalia Restrepo A Cindy Restrepo Natalia Muñoz Felipe Guti Que están participando En las redes sociales Que nos dicen Que más temas como estos Y claro que sí Este tema está polémico Cierto que sí ¿Usted qué? ¿Le apunta o no le apunta al matrimonio? A la que sí le apunta Sí le apunta Pero bien pensado Muy bien Así es que debe ser Y vamos a hablar de hijos Está muy bien Y vamos a hablar de hijos Y vamos a hablar de hijos Y vamos a hablar de hijos Entonces Volvamos a lo que hablamos ahorita Y comentamos ahora Y es Hay una diferencia entre amar a otro Y estar enamorado de otro Es completamente diferente Hay una diferencia grande En el tema del enamoramiento Un estudio que se sacó hace unos años Habla de que el enamoramiento es una toxina Química O sea que usted libera una toxina Se liberan muchas toxinas Una toxina Lo que hablamos del tiempo ideal Entonces a mí no me importa Lo otro Estoy tan enamorado Todo lo ve bonito Todo lo ve bonito Todo lo ve positivo El hombre tiene mal aliento Le falta un diente No tiene pecueca Y no macueca Lo que usted quiera Pero está lindo Se lo soporta Él es tan especial conmigo Mire, mire, mire Yo por eso digo Usted quiere estar enamorada Empiece a tomar medicamentos Que le suban la adrenalina La serotonina La dopamina Es completamente cierto Y usted se mantiene enamorada Sí Usted no quiere salir de ese enamoramiento Ya lo empieza a ver feo Si empiece a pepuar Manténgase medicada Entonces ahí viene Lo más interesante de esto Y es ¿Por qué las personas Se unen con el otro Sin Y después se separan? O sea Y le voy a decir Una cosa más grave Que Conocí Hace creo que dos años Una pareja Llevaban 40 años de casados Ay, no me digas Que se separaron A los 40 años Pero ¿a qué juegan? Llegó la gente ¿A qué juegan? Es que ¿Qué tal? Dios unido Sácame aquí ¿A qué juegan? Entonces ella dice No, es que Llega un hombre ya mayor Un adulto mayor Me dice Pastor, es que me quiero separar ¿Te querés separar? ¿Cómo que te querés separar? No, pues que Entonces me dice Es que yo Después de 40 años Decidí que quiero vivir la vida distinto Y que ella me estorba para vivirla Ah, pero vea Se dio cuenta muy temprano Pero empezamos a hablar Y Dios nos permitió restituir Todo lo que había pasado ahí Pero nos dimos cuenta Y eso es uno de los problemas Y es que empezamos El enamoramiento O nos enamoramos del otro Y aceptamos al otro Tal como es Pero no hacemos nada con amor Para que ambos Nuestras debilidades Y nuestros inconvenientes Podamos convivir con ellos O superarlos El problema más delicado aquí Es que Claro ¿Quién de nosotros No tiene una dificultad O algo que no le gusta al otro? Dígame ¿Quién lo tiene? Todos tenemos algo Que no le gusta al otro Pero en mi amar del otro En el amar que yo tengo del otro Empiezo A cambiar las actitudes mías Que no sirven Y aceptar de las otras Usted llegó a un punto de equilibrio ¿Sabe cuál ha sido el problema En las parejas? Nada más Que Perdimos el equilibrio del amor Perdimos el equilibrio De amarnos los unos a los otros Perdimos el equilibrio ¿Quiere entrar? Hágale Y es que aquí me está diciendo Que él necesita equilibrio Usted necesita equilibrio Necesita una Entonces Básicamente lo que hay que hacer aquí Es que Perdimos el equilibrio El equilibrio no solo Es que el equilibrio del amor No es solo amar al otro El equilibrio del amor Es que yo Convivo con el otro Y esa capacidad de ceder Y que empezamos a construir juntos Lo que pasa es que Hasta qué punto raya No es Yo no estoy en contra del matrimonio Pero quiero hacer la parte Del televidente Que de alguna manera dice No es que Qué miedo ya otra vez O qué miedo El que Simplemente se fue a vivir Y volvió Hasta qué punto Y por favor Nos aclara Hemos perdido Tanto ese equilibrio Tanto Que Ya rayamos Con la sumisión Es que Todos los extremos Son malos Es que no es Porque como yo te acepto Como sos Eso Y aceptar Absolutamente todo Aunque no me guste Aunque no me tenga contenta No me tenga conforme No es eso Pero también es La capacidad de ceder Se los voy a poner De la siguiente manera Y es Usted se hace una herida Cierto Usted se hace una herida Te cortaste con algún dedo Un brazo Lo que sea Te cortaste con algo La herida no sana inmediatamente Cierto que no No Tiene un proceso En la que empieza a sanar Y en la que hay que limpiarla Para que sane bien Estamos de acuerdo en eso Sí Pero resulta que a usted le gusta No sé si es un término válido Arrancarse la carachita Esa soy yo Cierto A eso Te gusta entonces Tener la herida Y entonces empezas a A darle uña Entonces empezas a Y entonces La herida va a sanar En el mismo tiempo No ¿Por qué? Se demora porque igual Estás todo el tiempo Quitando Porque usted no la dejó No la dejó sanar Entonces ¿Qué pasa? Le voy a poner otro ejemplo Alguien Un deportista De cualquier cosa De biciclos Ahora que Mariana Pajón Se accidentó o algo Se quebró una pierna Y antes de que la pierna Sane vuelve Y la mete a los golpes ¿Qué le pasa a la pierna? No Se quiebra Se quiebra Ok Ese es el problema De que la gente Entra en nuevas relaciones O quieren entrar en nuevas relaciones Sin haber sanado Sin haber sanado el corazón Yo debo sanar primero mi corazón Tener una sanidad profunda En mi interior Para poder establecer algo Porque cuando una pareja Se divide Nadie es completamente inocente Ni nadie es completamente culpable 50 y 50 Por eso son pareja Puede que no sea 50 y 50 Pero haces por ejemplo Hay situaciones Que el otro permitió Que no le paramos a tiempo No, déjate Él va a cambiar Que no las hablamos a tiempo Nos hacemos Yo creo que hablar las cosas a tiempo Es clave Definitivamente Y ojo Es importante Es muy importante Sanar el corazón Les digo por qué Porque muchas personas Sus relaciones de pareja No duran Ninguna Porque Hay un problema de corazón Hay algo que viene Desde cuando eran niños Hay algo que viene Desde cuando eran adolescentes No han pasado por una sanidad interna De sus emociones Y cuando usted y yo Establecemos una relación de pareja ¿Sabe qué pasa? Todas esas emociones Y todas esas heridas Se juntan No es solo lo fuerte También lo que amenaza También lo débil Entonces Todas nuestras debilidades de carácter Todas nuestras emociones Todas nuestras sensibilidades Se unen en uno Entonces Nosotros debemos sanar el corazón Le voy a decir una cosa Nosotros le recomendamos A las parejas Antes de casarse Que hagan un cursillo Con nosotros Sanidad interior De sanidad interior Y hacemos sanidad interior Con ellos Los tomamos de manera individual Los tomamos en pareja Hacemos un cuestionario Los hacemos Esperamos incluso Que en el proceso Tengan una pelea Impresionante Para saber Si se iban a lograr A ver cómo reacciona el otro Claro Cómo reacciona Y hemos visto En el proceso Que nos ha dicho No, no, venga No, sabe que no Mejor no me caso Tante eso ¿Por qué? Le voy a decir una cosa Con el besito Comprado Porque hasta en el amor Hay que aplicar el principio ¿Cuál? Si me voy a entender Todo en la vida Tiene principios Ok La mejor manera La mejor manera De vivir por emociones Es vivir por principios Entonces ¿Cuál es el principio Que rige La manera de yo ver al otro? O sea Entonces si amar No es No es el masoquismo Y estamos cambiando Aquí el chip Y aquí estamos aprendiendo Que no es aceptar Todo del otro Que es al amor Exactamente Ahí voy Entonces Vamos a A poner varios No sé si tenemos tiempo Más o menos Sí, dígame Tenemos cinco minuticos Tenemos cinco minutos Entonces Tres principios básicos Para Tener un buen cimiento En el amor Oigan Nos devolvimos el tema Ok Tres principios ¿Por qué? Porque estamos hablando de pareja Sí Me quedan debiendo otra media hora Para que hablemos de los niños De los hijos Hagan el bueno y me vuelven a invitar Sí, los niños quedaron Pero es importante esto Claro Porque muchos niños Tienen problemas Es que Porque sus papás Claro Tienen principios de vida Ni tienen principios de cómo amarse Entonces esas columnas Que deberían estar ahí Los principios del amor ¿Cierto? Los principios de cómo amo yo al otro De que El amor todo lo puede Todo lo sufre No es antacción Dese una pasadita Por primera de Corintios 13 Y creo que es un círculo vicioso Porque entonces está la pareja irresponsable O bueno Que se une sin estar preparada El grito, la ira Yo tengo un conflicto con vos Y no trato de arreglarlo inmediatamente No se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿Qué dice también? La palabra blanda Calma los ánimos ¿Cierto? Entonces yo ¿Por qué tengo que gritarle al otro? Entonces si yo Para hacer valer mi derecho Tengo que gritarle al otro ¿Qué me pasa? Entonces yo tengo un problema de comportamiento Yo tengo un problema de comportamiento Entonces ¿Qué debe sanar mi interior? Entonces primero Los tres principios Los tres principios Sanar mi interior Primer principio Mi interior debe tener ¿Debe ser qué? Sano No estar en ninguna relación Hasta que no esté sana Hasta que mi interior No esté Completamente sano Segundo principio Tengo que saber Que el amor todo Lo puede Ese temita Que nos dicen Cuando nos casamos Que en la En la En la alegría Y en la tristeza En la abundancia Y en la pobreza ¿Sí? En la salud Y en la enfermedad Hasta que las muertes Lo separen La gente lo dice Pero no está convencido Yo debo estar convencido De que cuando Voy a establecer Esa relación Con la otra persona Pase lo que pase Yo voy a estar ahí Lógicamente Siempre que no me esté afectando O sea Me explico Que mi salud No Es que el otro me pega Y entonces Yo voy a aceptar Que el otro me dé No, no Eso ya es omisión Eso es un tema raro Sí, cuento El tema de sujetarse De sujetarse Quiere decir Básicamente Yo comparto Mi decisión de autoridad Con el otro Si yo Es que la sujeción Y la sumisión Es diferente El tercer principio Es el principio Del acuerdo Ok Yo debo estar de acuerdo Con el otro Si yo tengo puntos Con el otro Que son irreconciliables Es mejor que no me una A él ¿Por qué? Porque en el momento Que me una a él Va a haber un problema Porque en el momento Que esté con él Va a haber un problema Estamos hablando Antes de Antes de No, es que lo único En que estamos de acuerdo Es que nos gusta Ver el atardecer Que nos gustan Los huevos revueltos Que nos gusta Que somos hinchas Del nacional No, que cosa tan efímera No No Ve, estamos de acuerdo En la manera Como vamos a manejar Las finanzas Estamos de acuerdo Como vamos a crecer juntos Estamos de acuerdo Como vamos a levantar Nuestros hijos No, es que El uno quiere tener hijos Y el otro no Ahora Si ya están juntos Si ya están juntos Hay que buscar El principio del acuerdo Un equilibrio Ambas partes Tienen que ceder No Más que ceder Yo pienso que no es un tema De ceder O poner un poquito Es un tema De que Neutralidad Hagámonos Ese es el tema El tema de ser Neutros En lo que estamos haciendo El tema en que Vení Vamos a conversar Porque hay gente Con la que no se puede hablar Hay gente con la que no se puede hablar Entonces Yo debo Aprender el principio del acuerdo Y yo digo que también es clave Decir las cosas En el momento Cuando algo no me gustó No dejarlo para después Porque eso Ahí entra Como acumularse las cosas Acumularse las cosas No deja acumular nada Usted tiene Pero tiene que saber decir las cosas El problema es que No sabemos comunicarnos Ese es el inconveniente Pero a nosotros Lo bueno no dura Vamos a hacer algo Muchas personas Han querido Entonces Que estos temas Sigan Pero dicen Yo tengo un inconveniente ya Un número de teléfono Un lugar Unas redes sociales Donde podamos contactarlos Claro Nos contactan En Facebook Nos buscan en Misión CREES Esa es nuestra página oficial Nuestro número telefónico 300 285 0606 Y ahí les aparece el correo Misión CREES Arroba Gmail Punto com Una última cosita Una última cosita Que me gusta decir Los quiero invitar a algo A todos ustedes Y es Yo le explicaba a alguien Hoy esta mañana Me decía Es que tengo inconvenientes con este Y yo le dije Pregúntele a Dios Donde debe tirar la red Yo le recomiendo Que independientemente Que el concepto Que usted tenga de Dios Pregúntele a él Pregúntele Si esa es la persona Que le muestre Que le diga Donde debe tirar la red Y segundo Si usted tiene una familia Saque cinco minutos De su día Mañana Tarde o noche Cójase de las manos Con su familia Con su esposo Su esposa Su pareja Sus hijos Y oren juntos Y pídanle al Señor Que los bendiga Y que los guíe Por un buen camino Esa Definitivamente son Los consejos Que necesitamos diarias Si Y este tema Estuvo muy interesante Así que usted Bienvenido siempre Cada que Invítame Vengan Queda pendiente Además del tema De los niños No pues que nos queda pendiente Un montón de temas Muchísimas gracias Por acompañarnos A ustedes Dios les bendiga Muchas gracias María Camila Muchísimas gracias A ustedes también Y a ustedes Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros hoy Esperamos que el programa Les haya gustado Y pues los esperamos Con otro programa Lleno de contenido interesante Mañana La cita A la una de la tarde Porque así como hoy Es igual de interesante Mañana Y todos los días Aquí en tu punto de encuentro Así que ya sabe Nos vemos Ya si puede almorzar Mañana Ya si puede almorzar Mañana a la una de la tarde Chao 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 Chao